¿Estás bien? ¡Aww, eso suena el palo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muy, pero muy buenas noches! ¡Bienvenidos a Pumbate! Todos los videos en un mismo lugar Acá, muy bien, acá en el 10 del Canal Uruguayo Bienvenidos a todos, familia, gracias por esperarnos Acá estamos con un tremendo, tremendo Tremebundo programa en el día de hoy Vamos a recibirlos a ellas, que la semana pasada estuvieron con nosotros Y hablamos del desafío Verónica y Francis, ¿cómo están chicas? ¡Dios, gracias! ¡Cascurra! ¡Cascurra! Y hoy el desafío que Verónica no quiere No, no quiero, estoy negada Voy a perder seguro Hay un ambiente complicado en el estudio Es asquerosito Es asqueroso Como el de el Tonga y el Gucci Que tiraban a la locura La deportista Chicas esas, si los desafíos van variando En este caso es un desafío culinario Mirá, ahí estamos viendo Culinario Vemos que hay varios ingredientes como gelatina No, no contemos más No contemos más Bueno, solo digo gelatina, entonces adelanto Un huevito Bueno, también Bueno, acá en la pantalla estamos viendo Que son diferentes desafíos que hace la gente A través de internet En todo el mundo, no solo en Uruguay En Argentina, bueno, les digo En el mundo entero Está como de moda esto de los desafíos Por eso nos tenemos aquí en Púmbate Y hoy tenemos un desafío culinario un poco asqueroso Chicas, son de ceseras que asquerositas Así con los volverajes No, por eso no me gusta Por ejemplo Tenemos que tener tachos para que lanzes No, capaz que el ajo con roclet Y almíbar Te puede caer medio como el culo Te hiciste lacra Te hiciste lacra Voy a aguantar camiones, pero si te vomito el pantalón Fumame No, vieja que somos hurracas o que... ¡Vamos! Amigas y amigos arrancamos a todo ritmo Con un compilado como es de costumbre En Púmbate nos vamos al agua Planchazo de personas Bienvenidos ¡Al agua Pato! ¡Al agua Pato! ¡Pato! ¡Mirá! ¡Mirá que lindo! ¡Eso! ¡Qué planchita! ¡Qué feo caer así! Es como caer al piso, te digo ¡Durísimo! ¡Vamos! ¡Miren lo que hace! ¡Se le va el agua! ¡Se le va el agua! ¡No! ¡Ay, mi amor! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡No! ¡Pato! 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 ¡Pum! ¡Ah! ¡Ese no fue tan aparatoso! ¡Ah! ¡Ah! ¡El pechito! ¿Cómo no? ¿Se acabó de quedar las pancitas, Cristiano? Roja como un tomate que queda ¡Ay! 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 ¡Coloradito, eh! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Ay, amiguita! ¡Ay! 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 ¡Ay, gordito! ¡Dejé salto con amor! ¡Dejé las tetillas en el agua! ¡Qué mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren lo que es eso! ¡Miren lo que es eso! ¡Está horrible! ¡Ay! ¡Esto es largo! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Concurso de planchazo! ¡Mirá, mirá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí me bajó la panza como 10 centímetros! ¡Mirá las caras! ¡Mirá las caras! ¡No! 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 ¡Qué peligro! ¡Qué pelotudo! ¡No te podés arrepentir en el último minuto! ¡Está loca! ¡Ahí está! ¡Dejeta, eh! ¡Dijita! ¡Claro, mi amor! ¡Le quedó toda la cara colorada! ¡Me metió de vista! ¡Ole, James! ¡Me metió de vista! ¡Me metió de vista! ¡Viste que estaba con la carita escondida y se lo pongo que llegó toda roja! ¡Tenía toda la nariz colorada! ¡Yo una vez me pegué un planchazo que nunca más me olvido ahí en la piscina del Náutico! ¿Viste que tiene un trampolín? ¡Ay! ¡Me quedó todo colorado! ¡Pero mal! ¡Qué dolor! ¡Parece como que en el agua no te va a doler tanto y es espantoso! ¿Usted le gusta nadar? ¡Te encanta! ¡Mirala! ¡Ya la veo, Francis! ¿Vos nadás? ¡Croll! ¡Mariposa! ¡Espadas! ¡Todo! ¡Te hago espaldita! ¡Te nado, te nado, te nado! ¿Mariposa? ¿Vos no nadás? ¡El próximo desafío es ser una pileta! ¡Bueno, te ganó! ¡Te ganó! ¡Te ganó! ¡Me encantó! ¡Me encantó para verlos el traje de baño! ¡A ver, por ejemplo! ¡A ver cómo hacés! ¡Mariposa, dale! ¡Pero si vos sos profesora! ¡Mariposa es así! ¡Mariposa es así! ¡Mariposa! ¡Y vos, tipo! ¡Empúmate! ¡Por fin llegó el delivery! ¡Y vos, tipo! ¡Mirá Cachete cómo está! ¡Te hacen la torta que más odiás en tu cumple! ¡Y vos, tipo! ¡Es muy buena esa cara! ¡Por favor! ¡Pobrecito! ¡Tuviste un mal día, Francis! ¡Y vos, tipo! ¡Ay, cómo estás, Superman, eh! ¡Qué buena, Belingo! ¡Qué buena, Belingo! ¡No soy Superman, eh! ¡Mándala el pocho, la pantera, la residencial! ¡Y vos, tipo! ¿Y vos, tipo? Al hijo de cucla, no le gusta el trabajo, al hijo de cucla, él vive de la calle, el hijo de cucla. ¡Ay, qué bueno! ¡Eso! ¿Querés simplificar la escena? ¿Y vos, tipo? Ay, mamita, mirá, 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 mirá. Con el desafío, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! Yo no sé, pero creo que este y vos, tipo, el final, sobre todo, la parte de la licuadora, está muy relacionada con el desafío que vamos a tener con las urracas. Ya se está, ya está rugando. Dice, ay, 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 dice, ay, ay, ay. Esa imagen la vamos a ver más adelante, donde ellas van a tener que, bueno, introducirse en sus cuerpos ese licuado armado por nosotros, ¿eh? Bueno, y si te digo 093-330-338, ¿qué es? ¡Y teclamos el visto! La gente lo manda sus videos preferidos, los vemos en producción, las chicas los eligen y después salen a la pantalla. ¿Arrancamos con quién? Francis, en este caso, que tiene un video impresionante. Lo de mí, bueno, yo a Diego Armando lo quiero, lo quiero, y creo que le doy las fortunas que hace todo bien, inclusive esto. ¡A ver, Diego Armando! ¿Cómo te vas a querer? ¿Qué es esto? ¿Y dónde está Diego Armando? ¿Canta Diego Armando? ¡A ver! Pará, Diego, que te salga una palabra. No digas eso. No digas eso. No, no, no digas eso. Esta pelota no se mancha, no digas eso. Chicos, hay problema entre las urracas, ¿eh? 093-330-338, enviaste este video, que en este caso elegí yo, pero primero, que se trata de un bebé que es un poco diabólico. Si quieren verlo. Me encantó. No es Chucky, es otro, es la nueva versión de Chucky. Mirá, ahí está. Te clamamos el piso. Es un bebé oveja, ¿eh? Ahí va, no es diabólico, es un bebé oveja, me dice producción. Tiene razón. Ay, mi amor. Imagínate la niñera que la va a cuidar, ¿no? La abuela, la tía. Y te hace así de noche, Iván. Yo me muero, me muero. Así desde el cuartito con todo apagado, cuando querés agarrar el sueño, la de mí y la empiezas a... Me muero. Qué bien que no sale, Vero. Usted, ¿qué qué? Es una gran niñita. Es igual que la gran. Desafío. Desafío. Bueno, a ver, Vero, ¿cuál fue el video que elegiste hoy en producción para compartir? Compartir las palmas. Yo le digo uno que está buenísimo. Sí. Que todos nos gusta tener buenos compañeros de trabajo, ¿no? Sí, obviamente. Nosotros. No te rías. Le dijeron, tenés que decir algo y ya se equivocó. No, mentira. Ya me olvidé. Pero nadie va a querer tener un compañero de trabajo como este. A ver, a ver, lo dijo. ¡Decilo, venza! Ay, me hacen reír tanto todo. A ver qué estás haciendo. ¡Hola! Me haces un filio de puta. ¡Bien! 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 ¡Bravo! No, no, qué susto que te podés pegar así, que vas tranquilito. ¡Qué? ¡Qué loquito, eh! ¡Qué loquito, eh! ¡Qué loquito! Bueno, los que sí están loquitos, que ninguna de las dos te fueron a ver todavía, ¿no? Qué feo. Las abas son amigas, amigas. A ver, casi nunca te va a ver a ningún lado igual. Eso ya lo sabemos. ¡Vale! 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 Siempre que hicimos teatros y cosas, siempre en frente se estuvo ahí. No, porque estás ahí en... Señoras y señores, estamos en el Under Movie con la gente de Imprevisto. Le mando un beso grande. Sí. Y ellos, el otro día fueron las cámaras de Pumbate, y ellos nos presentaron su historial. Sus videos preferidos que andan pululando por internet. ¡Ay, me encanta! Sí. ¿Dónde deben de ser? Imprevisto, todos los viernes, 21 horas en Under Movie. Acá está el historial de los muchachos. Gracias, Gaspar. Gracias, Karina. La verdad, son una pareja divina. Vos sos un divino, Basti, eh. Estamos en el Under Movie, porque ya estamos a minutos de arrancar con una nueva función de Imprevisto, 2016. Ellos van a mostrar su historial, los videos más divertidos para la gente de Imprevisto. Disfrutenlo, ahí está. Buenas noches. El video que voy a presentar a continuación es de una señora de Santa Rosa, una amiga que se pone nerviosa cuando la entrevistan. Me encantó. Que lo disfruten en casa. De Santa Rosa. De Santa Rosa. De Santa Rosa, de Santa Rosa Pantanosa. De Santa Rosa, de Santa Rosa Pantanosa. De Santa Rosa, de Santa Rosa Pantanosa. Para mí se puso nerviosa porque no... Para mí se puso nerviosa también. Le mandamos un re beso para... Bueno, un saludo a toda la gente de Pumbate y ahora llegó mi turno. Es un turno que va al pasado porque este video tiene muchos años y capaz que no le resulta tan genial como a mí y seguramente a mi amiga Dana Lieberman que nos asustaba este video. Nos asusta y nos divierte. Nada, es él, el Leomur. Cada vez más grande. Y le tiene pupilas. Hola, buenas noches. Bueno, me toca. A mí me encanta él. Me parece un ser maravilloso porque me siento muy identificada, me parece honesto, sencillo. Un pedacito de mi héroe. Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? A veces cuando uno miente explota todo, esa es la moralidad, a ver, da cuidado. El video que viene habla de las personas que viven en el apartamento y salen a buscar una aventura que a veces no es tan sencillo. Es una caída muy chiquita, pero lo mejor es que se llama la caída de Edgar original. O sea, ahí va a copiar. Ah, les acabo de gustar el de Pumbate grabando. ¿Estamos en vivo? Estamos con Blanca en vivo. Sí, Blanca, ¿cómo estás? Se animan a aplaudir y dice Gaspar, ¿gozamos? Gaspar, ¿te amamos? ¡Sí! 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 ¡Excelente, chicas! ¡Bienvenido el día de la entrevista! Les mandamos un beso a todo el elenco, menos al señor conductor que estaba tirado en el sillón como en su casa. Nunca entendió que está en el Andermundo. Ya quedaste, quedaste, bueno. La escalera para abajo. Hay un momento tenso. ¿Cómo estás, Francis? ¿Tenés unas palabras antes de arrancar? No, con fe, con fe, cari. Con fe, con fe. Bien, 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 Fran, bien. ¿Y vos? Un saludo a mis hijos, porque no sé si paso esto. No sé si lo paso. Señoras y señores, dicho todo esto, arranca el desafío. Bueno, hay un saludo entre las participantes. Está re tensa el pedido. Veo que hubo intento de empatamos, empatamos. De suicidio. Yo no, yo no. Bueno. Yo, yo, y que vamos a empatar, vamos a empatar. Aquí tengo las bolas, aquí. Tengo las bolas. Aquí adentro está cada uno de los ingredientes que ustedes van a tener que poner en la licuadora. Así que no, no, no vale mirar. Antes de sacar las bolas, exactamente con los ingredientes, ¿qué les parece si vamos a ver un compilado justamente de algunos desafíos? No me hagas esto. Eso no se hace. De algunos desafíos que se han hecho en el mundo entero. Aquí están, miralos. ¿Qué tal, verdad? Hola, polinesios. Y hoy vamos a hacer un reto de los licuados. Lo que viene es mortal. Hay ingredientes buenos y malos. Aquí en esta canasta hay unos papelitos en donde están los nombres de todas las cosas que están aquí. Se tiene que tomar el vaso entero. El que no pueda, pues, simplemente es un perdedor. Y bueno, tenemos muchas nervios porque hay cosas muchas que no son. Entonces, yo quedé con leche, cebolla, queso, sal marina, banano, mermelada y limón. Ay, qué asco, perdido. No, pero fue tan grave. No, no, pasa. Pusemos a bañar. A bañar. Ah, qué rico, qué rico. Pasto zombo. Salud. Ah, no, qué asco, no va a pasar a mí. No, no, bueno. Yo fui la ganadora. Yeah. Creo que, te juro, te estoy pasando mal. No, 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 no. Son más chicos los vasos. El vaso es enorme, vos. Tenemos al Batman ahí. El vaso es enorme. Bueno, chicas, tenemos que hacer el sorteo. Ahora sí le pido que de a una arranca Francis. ¿Por qué arranca Francis? Porque sí, yo qué sé, porque pintó. Arranca Francis. Vamos arriba. Una tenía que empezar, bella. Pelota uno. Pelota uno. Pelota uno. Vamos. Me metí, te pongo la noción a lo mejor y me muero. Bueno, acá voy a tener que mostrar en esta cámara, permiso Francis, perdón. Cambiamos de cámara, hay producción. El primer ingrediente que le tocó a Francis, Andreu, es... Huevo. Está bien, bien, bien. Es inocuo. Me toca la tú. Está bien, está bien, está bien. La Iván Gaspar Valverde a la licuadora, en este caso de Francis. Ahí está. Vamos, siguiente. Pelito, vamos. La siguiente bola. Qué nerviosa bola. No, no, no. La velota, sí. Vamos a ver entonces. Atún, estoy segura. O que tengo otra. O ajo. No, ajo. No puede ser. No. Ajo. Siete de ajo. Dos dientitos. Peor que le podía tocar. Un dientito, un dientito. Dos huevos. Sigan ahí, lo que mando soy yo. Vamos, ¿qué es esto? Vamos, Francis. Vamos, vamos. Poneme dos huevos. A ver, seguimos entonces. El próximo ingrediente de Francis, Andreu, es... No, no, no. Gelatina. Bien, Francis. Gelatina. Vamos, gelatina. No, no puedo más. No, para no te calentes que todavía no está todo terminado. Vamos, siguiente. Vamos, bueno, con la siguiente bola. A ver, a ver. Esa perra. Siguiente. Por favor, rocle. Esperanos en la tibia. No, muy bien. Durango en la tibia. Qué rico, eso me gusta. Aquí lo tenemos. Muy bien. Permiso. Durango en la tibia. Ahí estamos viendo. Vamos, Francis, con la próxima bola. A ver, a ver. ¿Quién va con el atún, eh? Patu, por favor. Ingrediente, ingrediente. No, pará, pará. ¡No! ¡No! ¡Rocles! ¡No! Y bueno. ¡Rocles! Pará, pará. Tuviste un poco de suerte. ¿Qué te parece? Dejame alguno para mí. No, pará, pará, pará. ¡Rocles! Y para ver a Piñerúa ya lo saco, el último. Vení, vení, pará. No te calientes, no. Y acá está el atún. Hay carcajadas. Florenta, dejá de reírte ahí atrás. Y carcajadas en el estudio. Y carcajadas en el... Es muy grande esa cucharada. Nada, nada, mierda. Vamos. Bueno. Vamos a licuar, pero acá... Pará, echame un roclet más, vos. No, dejá que por lo menos que me consuelen con los roclet. Vos vas a... No, vas a la boliche y le pedís llame marrón. Llegué, llame marrón. No, ahí está. Ahí estamos licuando. La licuadora. Ay, el... Mirá lo que es nuestro barba. Señoras y señores. Mientras que se mezcla cada uno de los ingredientes que nuestros participantes van a tener que tomar en el desafío, es así. La ganadora es quien tome más rápido el licuado que hemos preparado. ¿Más rápido o más? Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Que lo toma primero el vaso y ganó. ¡Todo una pausa! Y enseguida volvemos aquí en Púmpate con el desafío entre Francis y Vero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!